Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Reflexiones. En esta ocasión quiero compartirles una pequeña reflexión sobre cómo el arte es un lenguaje universal que puede llevar mucho bien y mucha esperanza. El ser humano desde sus orígenes ha tenido esa necesidad para siempre expresarse y de plasmar de diferentes modos aquello que quiere comunicar. El arte es una de esas grandes expresiones que se manifiesta de muchos modos y aunque algunos duden o no lo crean, yo creo que todos los seres humanos somos artistas de algún modo. Tenemos diversas formas para expresar y comunicar aquellas riquezas interiores. El lenguaje del arte es más trascendente cuando es más bello y eso es algo que toda persona es capaz de percibir a simple vista. Es más, cuando el artista tiene una bella y honesta intención por compartir algo bueno a alguien, esto definitivamente tiene un impacto que es difícil de medir, pero ciertamente deja mucha huella interior en la persona. Ejemplos de esto hay millones y a lo largo de la historia de la humanidad muchas personas han dejado legados bellísimos que por sí mismos contienen un mensaje muy potente que entra por todos los sentidos y que a veces nos es difícil de categorizar y poner en palabras. Yo como artista descubro mucho esa necesidad de servir a los demás comunicando a través de mi arte, que es un lenguaje que justamente puede ayudar mucho a las personas. Esta pintura justamente que hice hace un tiempo para una persona busca de algún modo darle ánimo y recordarle que la esperanza es real, que está ahí. Con esta imagen sencilla quise hacer recordar que no estamos solos y que en la realidad que nos rodea hay muchos misterios positivos que nos pasan desapercibidos y que se escapan. Hice una representación de una persona caminando por el puente de Brooklyn en Nueva York en un día nublado, de lluvia, donde todo es gris. Puse la ciudad de Nueva York al fondo donde curiosamente hay mucha gente y sin embargo esta persona está sola bajo la ayuda. Ciertamente la imagen nos transmite mucha tristeza y soledad. Sin embargo, a pesar de este clima un poco depresivo, la persona está caminando hacia la ciudad. Mientras camina no se da cuenta que a pesar de ser un día gris, un día así, medio oscuro, hay cosas bellas que la rodean. Y que tiene mucho color. La belleza, en este caso, no deja ir al personaje de esta pintura sin que lo note. Por ello es que las flores, como se puede observar, con ayuda del viento, van soltando sus pétalos para que estos se vean transformando como en aves que pueden ir elevándose y volar hasta lo más alto y ser así descubiertas por este solitario personaje. Creo que en el caminar de nuestra vida encontramos todo tipo de dificultades que naturalmente, como la lluvia, nos obliga a cubrirnos con el paraguas y ello se hace a veces un hábito en nuestra vida. A veces, con un poco de esfuerzo y ayuda, si miramos para arriba, notaremos, y hay que sacar ese paraguas que nos ponemos, notaremos esas aves que nos están buscando para que, al verlas, recuperemos esa esperanza que existe y que está en torno a nuestro. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña reflexión sobre este cuadro. No se olviden de suscribirse a mi canal y hacer algún comentario que siempre ayuda. Nos vemos en el siguiente video y que Dios nos bendiga mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!